El Evangelio de San Marcos En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra No puede subsistir, está perdido Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo Para saquear su aguar si primero no lo ata Entonces podrá saquear la casa En verdad les digo Todo se les podrá perdonar a los hombres Los pecados y cualquier blasfemia que digan Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo No tendrá perdón jamás Cargará con su pecado para siempre Se refería a los que decían que él tenía dentro un espíritu inmundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy el Señor nos hace reconocer Que nosotros podemos estar atados Atados al mal Y lo que es peor De pronto atados a un pecado que no tiene perdón Que como él mismo dice Es el pecado contra el Espíritu Santo ¿Y en qué consiste este pecado contra el Espíritu Santo? Es precisamente la negación de Cristo El no dar a Cristo su valor de Hijo de Dios Su valor de Salvador, de salvación Es negarse a aceptar que el Padre y el Espíritu Santo Son para nosotros los que dan la garantía fundamental De que Jesucristo es el Señor de la vida y de la historia Que Jesucristo es la palabra hecha carne Que Jesucristo es el Salvador y es la verdad Por eso bien insiste el Señor Muchos podemos estar atados al mal Si no aceptamos la palabra del Señor Si no aceptamos que esta palabra es luz Es para nosotros un panorama abierto Que nos vislumbra cada día más Y más horizontes de verdad y de belleza Por eso navegar en la palabra de Dios Es como ir en una hermosa nave Que surca el firmamento Y que a medida que avanza Descubre más y más y más horizontes Negar ello es negar que Jesucristo Sea nuestro Dios, Salvador Verdad única, verdad suprema Señor, que nosotros nos abramos a tu palabra Que nosotros creamos en ti Que nosotros sepamos que no nos podemos dividir Creyendo en ti en unas cosas Pero no creyendo en ti en otras Porque todo lo dividido perece Que tengamos una fe total en ti Hoy, mañana y siempre Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén